Me envuelves hoy con una canción Melodía de amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mí Fui yo Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy un esclavo del temor Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Fuimos liberados Fuimos liberados De ataduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos Cantaremos Libres Oh 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 Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios 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 Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Oh, 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 oh Oh, 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 oh